Jajaja, ya 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 Al texto, plan B, plan B Con el plan B sonando Los dueños de la disco Con el dúo del sex Sigue real Ya, escúchalo bien Ya, sí Ya Com, 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 com Dale, porque tu cuerpo es mío nada más Yo primero que toqué Recuerdo de aquella noche Porque yo soy tu hombre Y tú eres mi mujer Yo soy tu hombre y tú eres mi mujer Recuerdo aquella noche que te llenes de placer Jugando con tu cuerpo y tú con mi piel Directo pa' la cama pa' mirar to' a ver Bien que, bien que, bien que te ves Que tu hijita en la cama esperándome Y de aquí está coqueteándome, tocándome Y yo aquí de ese pelo por tocar tu piel Yo soy tu hombre y traje tu juguete Me sigue llamando pa' que te siga dando fuete Yo soy tu hombre y tú eres mi mujer No sabes cuánto me hace falta tu cuerpo Ven y hablemos pa' ver lo que sucede Y después dime que quieres ir a la cama mujer Yo soy tu hombre y traje tu juguete Me sigue llamando pa' que te siga dando fuete Bien que, bien que, bien que te ves Que tu hijita en la cama esperándome Ella aquí está coqueteándome, tocándome Y yo aquí desespero por tocar tu piel Dale, porque tu cuerpo es mío, nada más Yo fui el primero que toqué Recuerdo de aquella noche Porque yo soy tu hombre Y tú eres mi mujer Tú me recordarás Porque yo fui el que te hizo bugue Recordando los bellos momentos que contigo pasé Tú me recordarás Porque yo fleché tu corazón Recordando la noche que pasamos juntos los dos Y me arrepiento Porque ya no estoy contigo Pero yo tengo de ti Un hermoso recuerdo Y me arrepiento Porque ya no estoy contigo Pero yo tengo de ti Un hermoso recuerdo Si no vienes conmigo Yo te voy a arrastrar Haz lo que quieras Tú eres para mí Contigo quiero pelear Porque recuerden los momentos Cuando te tenía que enchular Si quieres ya que yo Me tienes que llamar Si quieres un bebé Yo te voy a dar Por tu quieres En cualquier lugar Por tu quieres En cualquier lugar Tu cuerpo, tu labio, tus besos Solo quisiera tocarte Tu cuerpo, tu labio, tus besos Nunca yo voy a olvidarte Recordándote a ti Como los tiempos de antes Cuando en la high Tú conmigo te escapaste Tu cuerpo, tu labio, tus besos Solo quisiera tocarte Tu cuerpo, tu labio, tus besos Nunca yo voy a olvidarte Recordándote a ti Como los tiempos de antes Cuando en la high Tú conmigo te escapaste Dale Porque tu cuerpo es mío Nada más Yo fui el primero que toqué Recuerdo de aquella noche Porque yo soy tu hombre Y tú eres mi mujer Sin nadie Sale Porque tu cuerpo es mío Nada más Yo fui el primero que toqué Recuerdo de aquella noche Porque yo soy tu hombre Y tú eres mi mujer Sin nadie Fórmula Fórmula